Y en este vídeo nos vamos a saltar toda la parte inicial porque quiero enseñarles en detalle a hacer surcido En esta ocasión lo vamos a hacer con costura recta para tratar de emular el textil Ya acá yo tengo desarmado y voy a trabajar directo con mi parche Recuerden que los parches se adhieren con plancha Y aquí la parte importante es configurar nuestra máquina con una puntada bien pequeñita y en recta Cuando digo puntada pequeñita es que tenga poca separación entre puntada Entonces vamos a trabajar en no más de dos Otra cosa importante es tensar un poco más de lo normal el hilo Y eso porque en la parte de abajo voy a combinar este que es como la base clara Con este otro que es el hilo superior que es un poco más oscuro Esto lo hago para dar un poco como la sensación visual de la misma fibra del pantalón Quiere decir que de una prenda a otra va a variar La combinación ganadora como les he dicho en otros vídeos es mezclar bien los colores del hilo Con un hilo que sea lo más semejante posible a la prenda Dicho esto y con mi parche bien adherido vamos a fijar todo el borde del parche Para esto yo me voy a guiar al tacto Quiere decir que aquí conmigo yo voy sintiendo la superficie del parche De manera que voy trazando esa puntada bien al borde del parche para sujetarlo en su lugar Esta parte es importante porque si bien el parche tiene adhesivo Con el tiempo, sobre todo si la persona utiliza secadora Y en estas partes donde se desgarra que es en la entrepierna Suelen ir soltándose Si bien se pueden volver a adherir con el uso de plancha Es importante dejar el borde del parche bien fijado Y acá como ven la puntada se disimula súper bien Porque hay poca distancia entre cada puntada Y porque utilizamos el hilo adecuado Como ven son dos colores, un color claro y un oscuro Que en el caso de esta fibra mimetiza súper bien Este desgarro es un desgarro en la parte frontal del pantalón Entonces la petición de mi cliente era poder dejarlo lo más posible Como que no se viera que está alterado Yo igual le mencioné que esto es poco probable Porque si van a haber puntadas que se van a notar Pero la idea es tratar de complacer lo más posible su petición Porque le encanta este pantalón Y fue a los pocos usos que le pasó este desgarro Entonces yo voy a trabajar con puntada recta En otros videos me ven trabajando con otro tipo de puntada Porque buscamos más que nada la durabilidad Una de las razones por las que a mí no me gusta trabajar con puntada recta Sobre todo cuando los desgarros son tan grandes Es que siento que queda como muy recargado el hilo Y eso por supuesto se lo dejé súper claro a mi cliente Acá pues iba grabando y no noté que tapaba mucho con mi mano Pero lo que buscamos es hacer un trazo recto Que coincida con las líneas que tiene la tela Con unas puntadas hacia adelante y luego regresando Vamos a ir dejando fija la fibra que está suelta En el caso de la mezclilla en la tela de jeans Tenemos que quitar todas las fibras de color blanco Porque estas se notan demasiado Y es por eso que utilizamos un parche detrás Para poder dejar fija la costura Sin que se vuelva a desgarrar Para que tenga como de dónde fijarse Aquí sería como más cómodo trabajar con algo Como tipo bastidor Pero el parche nos permite Ir dejando fija cada puntada Y el hilo que va reconstruyendo Ese textil que está desgarrado Es importante evitar El recargar la prenda con mucho hilo Como verán acá yo pasé solo unas cuantas líneas Y no tantas como las que trae el textil Porque si no queda extremadamente duro Pero lo que se busca es eso Estas líneas que tiene la tela Vamos a ir trazándolas con la máquina Con esa puntada recta Para volver a dejar toda esta fibra en su sitio La manera más fácil de trabajarlo Con una máquina casera Es ir deslizando un poco adelante y atrás En tramos pequeños Y una vez que estoy conforme con la primera parte Puedo hacer una capa más Como para complementar ese tejido que está dañado Ahí ten en cuenta que entre más veces pases la máquina Más hilo va a quedar en esta zona Y entonces va a tender a ponerse rígida la prenda Por eso mi recomendación es hacer primero Unas cuantas líneas Ver qué tan flexible queda Y luego trazar otras líneas más Por supuesto en la parte donde más daño hay Y sobre todo hacia los bordes del desgarro Tenemos que recargar un poquito más de hilo Para evitar que se suelte nuevamente Yo trato de respetar alrededor de 1 o medio centímetro Alrededor de 8 milímetros En los cuales voy a trabajar por encima De la tela que no se ha desgarrado Y el resto lo voy a dejar que se encargue el mismo parche El parche casi siempre lo hago a medida Pero se puede utilizar parches estándar Como con forma ya predeterminada Acá ya tengo mi prenda lista Con ese surcido Como verán trato de seguir lo más posible esas líneas Y si bien no es 100% reconstruido Cumple bastante bien su objetivo Que es reparar el desgarro Y disimular bien Acá en la parte de atrás vemos Como esa recarga de hilo que yo les decía Que queremos evitar Yo ya no lo voy a pasarlo más Podría hacerlo más Como para que quede un poquito más perfecto Pero eso haría que quede demasiado dura la prenda Así que lo vamos a dejar hasta acá Yo me fijo que esto se doble con facilidad Y este viene marcando como mi punto final En el que yo ya no voy a ser más surcido Así que al tacto Ustedes tienen que ir viendo Que la tela no se endurezca Y por eso vas a trabajar como en varias partes Primero haces una Y si crees que puedes ponerle un poquito más de hilo Vuelves y haces otra Y si quieres que quede más perfecto todavía Visualmente haces una tercera Pero ojo que puede quedar demasiado dura Esta de acá ya está como ven al límite Y si le pusiera una capa más En realidad va a quedar totalmente rígido Y no va a quedar mejor Lo único que nos falta es volver a dejar Todo en su sitio Para hacer este reparo Yo desarmé por completo esta unión Que es el tiro frontal Justo debajo del cierre del jeans Y vuelvo a poner todo en su sitio Fijándolo previamente con un alfiler Para que todo coincida Esta parte se hace bastante engorrosa y difícil Porque trabajarlo con la máquina pequeña Pues las máquinas tienden a ser más ligeras Y uno tiene que saber moverse De manera que la prenda sea manipulada Sin que agarre otras capas Y esta parte como ahora además Tiene una capa extra de tela Se hace más gruesa Entonces cuesta un poco Trabajarlo con la máquina Para este tipo de trabajo Es necesario Máquinas que te permitan Trabajar telas ligeras o pesadas Porque cuando vas a hacer Esta unión de acá Si utilizas una máquina Que no tenga la suficiente fuerza Pues no vas a avanzar Pero podrías quizás intentar Con ayuda del volante de la máquina Hacer que se haga ese trazado Esa puntada Pero no todas las máquinas pueden Entonces este tipo de trabajo pesado Yo te recomiendo hacerlo solamente Con máquinas de telas livianas o pesadas También conocidas en el mercado Como máquinas heavy duty Ojo que no son solamente las de Singer Sino las hay también en otras marcas Pero el fin es el mismo Que puedas trabajar con esta densidad En este caso los jeans son bastante densos Siendo incluso a veces de hasta 8 milímetros de espesor Entonces tu máquina debe tener esa capacidad De poder lanzar una puntada Con tanta tela O con tanto espesor de tela En los acabados finales Para un resultado bien pro Por supuesto vamos a utilizar los hilos Similares al que trae el pantalón original Porque a pesar de que desarmamos Pues es importante Además del surcido que no se note Dejar todas estas costuras Que hemos deshecho nuevamente En su sitio y del mismo color Yo procuro acá poco a poco ir trazando Exactamente en donde venían las puntadas originales Y no puedo evitar por supuesto hacer el refuerzo Pero es importante ese refuerzo Para que no se suelte Como verán acá Es básicamente hacerse como un bastidor en la máquina Cuesta bastante trabajar en este punto Pero con paciencia se puede Aquí yo ya tengo listo todo en su lugar Como verán Ya está nuevamente ese tiro en su sitio Utilice por debajo un hilo de color azul Igual al del pantalón Y por fuera el hilo grueso Nuestro parche ya está listo Ahí está listo el surcido Yo me fijo de que no se salga por ningún lado Las costuras De que haya quedado todo en su sitio Y por supuesto retiramos todos los hilos excedentes De este trabajo Si bien esta es una parte que no queda muy visible Era en la parte frontal del pantalón Lo cual le incomodaba bastante Y por eso tratamos de hacerlo lo más disimulado que se pudo Espero que con este tutorial y mis consejos Puedas hacer un surcido de buen acabado En tus prendas O en las prendas que repares Si eres costurero o costurera Recuerda que en mi canal te estaré compartiendo Arreglos como este Sobre todo en prendas de jeans Y también ajustes Ya algo más como yéndonos al trabajo de modista Por supuesto con el mejor acabado posible Con acabado profesional Para quienes ejercen esto como oficio Puedan ofrecerle a sus clientes Un excelente resultado Y por supuesto les vaya muy bien en su negocio Para que estemos en contacto Por favor mantente en línea Siguiendo el canal Y por supuesto visitando mi página Te estaré enviando correitos Consejos Y si eres de Chile También datos de proveedores Por si ejerces esto como negocio O por si quieres empezar en la costura Para generar ingresos extra No olvides seguirme en todas mis redes Me puedes conseguir como Marjoricosturera Arroba Puchum O Puchum Blog Gracias por acompañarme No olvides suscribirte Si no lo has hecho Y por favor Si quieres apoyar Comparte este video Y hazlo llegar A todas esas personas Que les encante la costura Nos vemos en el próximo video Chau ¿Qué pasa? Vamos a orar Y 问 ¿Por qué pasa?